Ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día, como cielos de alegría, en esta fecha natal, tus más íntimos amigos, que esta noche te acompañan, que saludan y desean, un muro de felicidad. Yo puedo en mi parte de cero, lleno de luces de día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal, y que salud plateada, grille su luz para ti, y ruego a Dios para que pases un cumpleaños feliz. Y que esa luna plateada, que cumple, cumpleaños feliz. Y ruego a Dios para que pases un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te decíamos a ti, que cumple, cumpleaños los heridos. Y ruego a Dios para que pases un cumpleaños feliz. León para que pases un cumpleaños feliz. Y ruego a Dios para que pases un cumpleaños feliz. Que nací la cumpliendo hasta años 100.000